Yeah, Felipe, Peri y Anto do Paulo Ellos son Speed Soul, mi grupo de trafeos Trae es el que le pone la voz, ven que... Vivido en recorrido por el filo del peligro Caminando con sigilo, siendo hábil cual ferio Su camino es un abismo dirigido al infinito Una forma original para avanzar por el distrito Diferente y es por eso que esta gente no lo entiende Que le den si de repente ven a Peri defenderse por un puente Fluente de emociones me contraen Yo postura es imposible, luego pienso Es pura estabilidad, flota en el aire como Jordan Botas gordas con ocho molles cubren unos pies de goma Yo en coma, no es broma, desplómate del muro Y no seas burro hasta caer sobre seguro Permíteme que flipe con Felipe haciendo el gato Cuando pega un salto, Anto sale el humo del asfalto No sé si estoy soñando viendo esto, pero casi Se recorre en Rusia entero el puro estilo, llama casi Venga, corre el policía, cantas por el agujero Escabullete de él usando el gran desfiladero Son cosas del parkour en este tour dentro de Rusia Con el pies su pura actitud, pa' gilipollas como tú Parkour, desafía las leyes de la gravedad Parkour, has de demostrar tu habilidad Parkour, usa solo el suelo para rebotar No te queda tiempo pa' pensar Parkour, desafía las leyes de la gravedad Parkour, has de demostrar tu habilidad Parkour, usa solo el suelo para rebotar No te queda tiempo pa' pensar Parkour, te he renominado en mi lado ni caso Tengo dominado el salto, fijo que lo paso, si lo arraso Vamos a apostarnos algo, pues al tanto va payaso Domino mil posturas hasta cuando voy borracho Puro trabajo duro, ellos entrenan todo el mes Les hablo de nivel mientras esquivan y ceber Van a comer, se le veré, ese es interés que te interesa Aquí el que tiene más talento salta de la torre y fer No existe ningún obstáculo que no esquive do paulo No es cálculo sin hábitos y mide bien el ángulo Didáctico esto es práctico, trepando por el ático Atípico es el método con el que les recito Yo brinco con el micro, luego piden estribillos Cuando sueno no se arrojo por un muro de ladrillos Vértigo en mi nido, oíros, miro todo el tiro Giro luego en un suspiro, saco fuerza y me la aspiro Parece keroseno lo que llevan mis fenómenos Rompiendo los baremos de los deportes extremos Parkour, desafía las leyes de la gravedad Parkour, has de demostrar tu habilidad Parkour, usa solo el suelo para rebotar No te queda tiempo pa' pensar Haces saltar Parkour, desafía las leyes de la gravedad Parkour, has de demostrar tu habilidad Parkour, usa solo el suelo para rebotar No te queda tiempo pa' pensar Haces saltar Ah, bien Spill Soul Trade Rus Jaen 2007 Eso fue todo lo que quedó después de este laberinto de saltos infernares Deportes de riesgo al límite, tú sabes Spill Soul Trade Parkour Parkour, desafía las leyes de la gravedad Parkour, has de demostrar tu habilidad Parkour, usa solo el suelo para rebotar No te queda tiempo pa' pensar en saltar